Bienvenidos una vez más a este, su programa al día con el agro. Yo soy Rudy Borges y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las estrategias de comercialización y asistencia técnica bajo los protocolos de bioseguridad. En esta ocasión me conecto con el gerente general de la Asociación de Hortifrutícula de Colombia, el doctor Álvaro Palacio Peláez, quien está acompañándonos desde un lugar hermoso y vemos que tiene una vista espléndida. Álvaro, bienvenido. Hola Rudy Borges y a todos los televidentes de Al Día con el Agrón. ¿Podría por favor recordarle a todos los televidentes qué es Asofrucol y qué vienen haciendo? Asofrucol es la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Colombia. La más grande, la más representativa, administradora del Fondo Nacional de Fomento de Hortifrutícola, donde llevamos asistencia técnica, transferencia de tecnología, apoyo a la comercialización, a la investigación, a divulgar información relativa al sector de las frutas y las hortalizas con el fin de mejorar la productividad y la competitividad de nuestros productores. Anualmente atendemos alrededor de 12 mil productores en 23 departamentos de Colombia, dinamizando este subsector con unos resultados interesantes que mostraron. ¿Asofrucol continúa trabajando ante esta difícil situación o se han reinventado? El sector ha venido trabajando arduamente y bueno, por supuesto, ustedes que han venido desarrollando. Asofrucol, dentro de esta pandemia, dentro de esta cuarentena, ha seguido trabajando de la mano de los productores, conservando y haciendo todo lo pertinente para la seguridad, tanto de los técnicos como los productores. Hemos intervenido a nuestros productores vía telefónica, otros medios tecnológicos y en ningún momento hemos abandonado nuestras labores de asistencia y transferencia en los campos colombianos. En estos momentos, sus colaboradores continúan trabajando por brindar asistencia técnica. ¿Cómo lo han venido haciendo? Es así que nuestros productores vienen prestando asistencia técnica a los productores. No lo han dejado de hacer. Desde la oficina central de Bogotá y desde esta gerencia, hemos inducido a los técnicos cómo prestar esa asistencia técnica con toda la bioseguridad que se requiere para llegar a los campos colombianos. Como ya lo dije, la asistencia técnica se ha brindado de manera personalizada, vía telefónica y guardando todas las distancias para evitar el contagio de esta enfermedad. ¿Y cuáles han sido esas recomendaciones que ustedes les han venido dando, tanto a los productores como a los transportadores? A los productores y a los técnicos y a los transportadores se les ha brindado todas las capacitaciones virtuales y a través de diferentes medios de cómo prevenir el contagio del COVID-19. Con todos los protocolos de bioseguridad que Asofrucol tiene y cuenta, no desde ahora. Asofrucol es una entidad que viene trabajando en sistemas de bioseguridad en toda la parte ambiental, en seguridad y salud en el trabajo y se les ha hecho a todos los productores y transportadores las recomendaciones necesarias para evitar el contagio del COVID-19. La alimentación es uno de los temas más importantes durante este aislamiento. ¿Ustedes continúan trabajando de la misma manera para abastecer el país? ¿Están incrementando su producción? La alimentación o la seguridad alimentaria es vital en el país. Por eso, desde Asofrucol y todos los miles y miles de pequeños, medianos y grandes productores de frutas y hortalizas han seguido abasteciendo a todas las ciudades del país. No ha habido desabastecimiento, no lo va a haber. El sector autifrutícola y el agrícola han funcionado bajo condiciones extremas, como es el caso del COVID-19 y sin reportar contaminados o enfermos de este COVID-19. Gerente, es importante señalar que hasta el momento no hay ningún alimento que prevenga el COVID-19. Las únicas medidas son lavarse las manos, tener varios protocolos de bioseguridad, pero sí podemos aprovechar durante este aislamiento para mejorar un poco nuestra dieta y, por supuesto, mejorar y fortalecer nuestro sistema inmune. Y uno de esos beneficios es comer frutas y verduras. Hablemos un poco de esos beneficios. Si bien es cierto que para el COVID-19 no hay cura en estos momentos, no hay tratamientos específicos, pero lo que sí hay es una alimentación saludable, como es el consumo de frutas y hortalizas que generan defensas en el organismo y nos hacen más fuertes y resistentes, no solo al COVID-19, sino a todas las enfermedades que afectan al ser humano por el alto contenido nutricional, en vitaminas, minerales y todas estas fuentes nutritivas que tienen las frutas y las hortalizas. Por eso, la Organización Mundial de la Salud siempre ha recomendado consumir mínimo 400 gramos de frutas y hortalizas diariamente. Yo creo que este es el momento en que todos los colombianos deben consumir buenas frutas y buenas hortalizas para hacer que su organismo genere las defensas y poder contrarrestar los virus como el COVID-19. Me gustaría que dejara en claro cómo las personas pueden manipular los alimentos durante esta pandemia, por supuesto, cómo desde su casa pueden desinfectarlas. Debemos tener claras recomendaciones sanitarias para la manipulación de alimentos. No se pueden manipular alimentos en las calles, en el suelo, en los andenes, en los pisos y después llevarlos a consumir. No, los alimentos, las frutas y las hortalizas son los alimentos que ameritan toda una manipulación estricta de asepsia. Por lo tanto, toda fruta se debe lavar antes de empezarse a pelar, a consumir, a hacer cualquier manipulación, lavarse con agua y jabón para quitarle todas las impurezas que éstas puedan tener. Bien, cómprenlas donde las compren, las frutas se deben lavar previamente en sus casas. Por otro lado, Asofrucol apoyó una bonita labor e iniciativa social que fue brindarle una serie de mercados al sector de la salud. Hablemos de esta iniciativa y, por supuesto, de la experiencia que ustedes tuvieron. Asofrucol, a través de los citricultores del eje cafetero, citrieges, en cabeza de la doctora Silvia Lisset Albeláez, una líder citrícola del departamento del Quindío, y Asofrucol y Fondo de Fomento Antifrutícola, generamos una iniciativa de llevarles cítricos a todos los profesionales de la salud y trabajadores de la misma en el departamento del Quindío para hacerles ese reconocimiento por su loable tarea y trabajo que ellos desempeñan en las diferentes clínicas y hospitales, y hacer un llamado al consumo de cítricos porque mejoran toda nuestra parte inmunológica para prevenir cualquier cantidad de enfermedades, entre ellas el COVID-19. Y nosotros hacemos una pequeña pausa aquí en Aldía con el Agro, pero al regresar vamos a hablar cómo se ha venido comportando el mercado de las frutas durante estos tiempos difíciles. Y nosotros regresamos aquí en Aldía con el Agro, y le pregunto al gerente general de Asofrucol, en estos tiempos de pandemia, ¿cuál ha sido el comportamiento del sector, tanto en el mercado como en su consumo? ¿Tal vez algunos de esos productos más apetecidos han sido los cítricos? En estos tiempos de pandemia, el comportamiento del mercado y el consumo de frutas y hortalizas se incrementó entre un 8 y un 12% con respecto a los demás momentos que vivimos, pero en estos días la alimentación se ha basado en cítricos, en verduras y en todas las frutas porque todo el mundo entendió que el consumo de frutas y hortalizas, sobre todo de cítricos, mejora nuestro poder inmunológico del cuerpo para así poder contrarrestar los embates de esta pandemia y de otras enfermedades. ¿Y han tenido que reestructurar las estrategias de comercialización en estos tiempos? A ver, sí ha habido que reestructurar estrategias de comercialización en estos tiempos, debido a que los intermediarios no pudieron ir a las fincas, a las parcelas, de los miles de productores que tiene el país a hacer sus compras y toda esa logística de transporte. Allí hubo que hacer una reestructuración donde entregar a los productores eso que sacan de sus fincas para poderlos llegar a los mercados. Al inicio hubo dificultades, ya después se normalizó el asunto del transporte y se ha podido comercializar adecuadamente nuestros productos. El COVID-19 ha tenido efectos nefastos, tanto a nivel económico como comercial. ¿Cuál es el panorama del sector? El COVID-19 ha tenido efectos nefastos en varios sectores económicos del país y del mundo. Con respecto a las exportaciones del sector, en el primer cuatrimestre del 2020 se exportaron 167 millones de dólares con respecto a 129 millones de dólares del año inmediatamente anterior. Esto quiere decir que en el 2020 las exportaciones han funcionado mejor que en el 2019. Lo que sí hubo fue como un receso en las exportaciones entre marzo y abril, pero en todo el compendio general en las exportaciones del sector antifrutícola se han ido incrementando hasta en un 35% entre el mes de enero y febrero. La desaceleración de las exportaciones se dieron en estos momentos de marzo y abril y se dejaron de exportar en estos dos meses alrededor de unas 14.000 toneladas que se venían haciendo en el 2019, pero que hoy son más las exportaciones del 2020 que las del 2019. ¿Haciendo una comparación entre el 2019 y este año en el mismo periodo se puede hablar de índices satisfactorios? Sí, sí. Ha habido un comportamiento exitoso entre el 2019 y el 2020 en la producción de frutas y hortalizas en la comercialización. En los primeros meses, a partir del 26 de marzo que empieza la pandemia, se incrementó el consumo de cítricos en Colón. Hoy, lamentablemente hoy, en junio, los consumos de cítricos han disminuido. Parece ser que la gente dejó de consumir las naranjas, no sé por qué, si es que se les acabó el dinero o la economía no está funcionando, pero hoy el consumo no es el mismo que para el periodo de marzo, abril y mayo en temas del consumo de cítricos. Estamos revisando esta parte porque las ventas se disminuyen. Gerente, ¿y cuáles han sido esos productos y esos países que han incrementado el saldo en las exportaciones? En cuanto a los productos exportados que se han incrementado, son los mismos productos. Tenemos el aguacate, la lima ácida Tahití, la piña, las pasifloras, estos frutos exóticos. Se han siguen incrementando y siguen llegando a los mismos mercados, a la Unión Europea, a los Países Bajos, a Holanda, a Estados Unidos un poquito. Y a esos países se sigue llegando, se sigue llegando con estos mismos productos que les acabo de mencionar sin haber ninguna afectación. Háblenos del tema de transporte y la logística que han implementado en cuanto a las exportaciones y las dinámicas que han implementado. ¿Han tenido de pronto algún tipo de contratiempo? Con el tema de logística y transporte de los productos exportables a puertos no ha habido ninguna dificultad. Lo que se ha habido es todos los protocolos de bioseguridad para el manejo de la recepción del producto, empaque, transporte, llegada a puertos, todo bajo un esquema de bioseguridad estricto para evitar contaminantes tanto a las personas como a la fruta misma y que lleguen a óptimas calidades como está llegando a los mercados del mundo. Es decir, hemos trabajado todos los exportadores y los camioneros se han basado en todos los procesos de bioseguridad para controlar el COVID-19. ¿Y cuáles han sido esas medidas y requisitos que han pedido los países? Los requisitos de medidas sanitarias que debemos hacer los productores son las exigencias de los mercados internacionales. Primero, nosotros tenemos que certificar un predio en buenas prácticas agrícolas. Dos, certificar un predio como exportador y que cumpla con los estándares de calidad para que le den esa certificación. Para llegar a otros mercados de la comunidad europea se requiere además de predio exportador tener certificaciones Global Gap u otras certificaciones, incluyendo las orgánicas como ocurre en Santander con el limón, que van, de allí salen cantidades de contenedores anualmente con productos orgánicos de esta fruta al mercado holandés o que cumplen con los requisitos y los registros que pide el mercado exterior. ¿Cree que se abran más oportunidades de mercado y que las frutas de vitamina C sean unas de las más demandadas en el mundo? Claro que se abren más oportunidades para el mercado de las frutas a nivel mundial y sobre todo aquellas frutas con alto contenido de vitamina C. Por eso nosotros desde Azurucol estamos apostando a un macro proyecto para los tres departamentos del Eje Cafetero, Sud de Antioquia, Valle del Cauca, Norte del Cauca y Tolima toda esta área azutrícola agruparla a través de una gran macro cooperativa cambiar el modelo productivo cambiar el modelo de los negocios y hacer que estos negocios sean de los productores y para los productores y ojo, los cítricos tienen gran oportunidad hacia el mercado de Estados Unidos y del mundo porque debido a la enfermedad HLV han bajado la producción en los países más productores por eso hoy hay una gran oportunidad en cítricos hacia el mundo además procesar otros productos como la pulpa de aguacate o en guacamole o la pulpa de la piña estos dos productos se le agregarían a esta gran planta transformadora de cítricos para el mundo y para ser más competitivo en Colombia Gerente, ya para finalizar ¿cuáles son esos retos y compromisos que ustedes tienen en estos momentos? Retos grandes que tiene el sector hortifrutícola en Colombia es poder ser un gran jugador en los mercados internacionales porque hoy no lo somos y el compromiso del sector y en cabeza de esta gerencia y de Asofrucol como el greño rector de las rutas y las hortalizas de Colombia es sacar ese macro proyecto de cítricos para el mundo para que los productores por primera vez tengan su propio negocio y ese negocio sea de los productores y no para los intermediarios y hacer realmente del campo colombiano una flor de progreso una flor de desarrollo para dejar el puentecito es que en Colombia tenemos potencial pero no hacemos nada para lograrlo con este macro proyecto que está trabajando Asofrucol y todas las organizaciones cítricas del país vamos a cambiarle la cara al sector hortifrutícola de Colombia en Sudamérica y hacia el mundo muchas gracias Gerente y muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad muchas gracias a Rudy Volcas y a todos los televidentes y los productores recordarles que nosotros somos los héroes que nosotros somos los grandes y que debemos ser más grandes haciendo crecer a este país a través de las frutas y las hortalizas de Colombia Así es cada uno de nuestros productores son nuestros héroes y más en estos tiempos difíciles así que nos despedimos de todos ustedes gracias por acompañarnos una vez más aquí en Aldea con el Agro Gracias Gracias